El kinerismo ha dejado de ser un proyecto político para ser un proyecto judicial, ¿eh? Y también no te olvides que lo que hay es la búsqueda de la propia impunidad. La preocupación de ellos es cómo esquivarle a la cárcel. Yo estoy imaginando a Cristina sentadita en el Senado como Menem. Menem está ahí ya a esta altura como una momia solamente para garantizar su impunidad con las condenas que tiene encima. ¿Puede ser que no está presentándose para volver a ser presidenta? Pero ¿ustedes la imaginan a Cristina a esta altura? Yo creo que hay un rechazo además tan grande a la ciudadanía que se va a ir incrementando en la medida en que las investigaciones judiciales van avanzando. Cristina termina produciendo... Pero Margarita Teo hace una cosa. Están en Cana, todos cuatro de copa están en Cana. Cuatro de copa al nivel que estábamos esperando ya a esta altura, pero cuatro de copa. Ahí me pega ahí. Y cayó un poco más como Al Capone que lo engañaron. Los juicios orales son prisiones efectivas. Los juicios orales cuando empiecen para Cristina son prisiones efectivas. La Argentina va a tener una familia presidencial. Va a ser en lo que viene o en lo que viene. Los delitos están y las pruebas están. En la medida en que la justicia avance, las condenas van a llegar.